Un tiempo Los dos más quemados son grandes de amor Nunca supimos bien que fue Lo que nos separó No hay quien culpa No ha sido tu odio O alguien que es la entrada No importa que el sol se entregan Siempre estaré pensando en ti Si a Dios me llora por amor Yo lloraré con ti Si a Dios me llora por amor 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.